Hola, hola, yo soy Jorge, yo soy Carla, tengo 13 años, yo tengo 14 A ver, les voy a mostrar algo de lo que hacemos, nosotros estamos en, enseñamos de todo un poco acá, empezamos hace un mes con esto y empezamos a tratar de, qué sé yo, unirnos a todos así que vamos a subir este video a Youtube, y si vos lo estás viendo, bueno, les voy a enseñar algo de lo que vamos a enseñarles, si ven en este video yo soy un dibujo, ella hace pulseras, le hacemos collares, cositas para el pelo, aritos, pulseras, hacemos cuadritos para fotos todas esas cosas vamos a aprender acá, un honor, así que, si me permiten, un minuto, voy a dedujarles algo bueno, les voy a enseñar, aparte de lo que hacemos, aparte de dibujar, digamos, también hacemos pulseras, ven, miren, esta está muy linda tiene como flores en el medio o algo así, después tienen esta, esta sí que me gusta, ven después esta que es algo ancha, bueno, esta ya de la normal, de la común, digamos después esta que tiene como círculos o algo así, esta también está muy linda bueno, después esta que también es la común, digamos, la normal esta, y por último esta bueno, y aparte también hacemos cuadros para fotos, como le decía a mi hermana lo hacemos de cartón, pero cuando lo decoramos y todo eso queda espectacular, digamos y sí, ya vendemos mucho y si quieren le podemos hacer ver alguno después a ver si tengo acá bueno, termine, lo voy a hacer ver como ven, no me sale también, bueno, porque lo hice rapidito, porque si no sé, no tienen tiempo, pero supuestamente es el Tweetie el animalito amarillo más conocido del mundo oh por dios hola hola gente del Youtube y acá lo tenemos, el verdadero Tweetie que está en el Tweetie que tendría ser este oh por dios lo ven? todo perfecto bueno, bueno, les voy a hacer otro dibujo y la dejo con mi hermana como les decía, acá están los cuadros, miren, son de cartón, le pintamos con blanco y lo decoramos así de esta forma queda muy lindo después le hacemos los dibujos nosotras, sí, nosotras le hacemos los dibujos ven, este está bello, me encanta tenemos muchos más bueno, en este momento no me voy a poner a buscar a todos pero sí, la verdad no, son muy bellos bueno, tenemos distintas clases de pinceles, como este muy grande este más chico, así va, bueno y que les puedo contar, no sé, que el sábado fui un quince fue espectacular, bueno, cuando soy un chico obvio lo besé, porque bueno mentira no, no pasa nada estaba con mis amigos nada más porque todo, todo aburrido fue el peor quince de mi vida, te espero y bueno no sé, mira no sé si voy a ir a otro quince después de todo el aburrimiento que pase en este quince bueno acá tengo otro, mi gente miren disfruten esto ah, por dios ah, pueden leer hola, mi gente linda listo? ja bueno que decirles espero que les haya gustado que no les haya aburrido si he terminado de enviar fue lo que algo ah, espero que ah, si tienen una duda de cualquier cosa o quieren aumentarle más o quieren aprender algo o quieren aprender algo argo 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 decís argo querés aprender algo no, ella quiere aprender algo chicos no algo sino algo joder me voy a hablar para el hoyo bueno estos son los cuadritos ya les hizo ver mi hermana miren son perfectos oh por dios estén bellos bueno después tenemos muchos hicimos para el día del animal para el día del padre tenemos bastante buena idea cualquier cosa que quieran nos comentan o y ahora pasen el facebook ah, esperen dos minutos se pueden suscribir comenten cualquier duda cualquier cosa las pulseras los collares los colgantes para el pelo cualquier cosa comentan listo si quieren seguir aprendiendo quieren aprender a hacer pulseras collares o cualquier cosita lo comentan pero cualquier cosita comentan o nos mandan un mp o nos mandan un mp por facebook si, acá están mira los facebook igual los facebook a ver si se puede ver ahí un poquitico no se puede ver no se puede ver no se puede ver bueno es jorge alvarado con b corta y carla orelli con b larga y doble l doble l si, perfecto bueno, ya saben pueden suscribirse y por favor sigan viendo los videos así aprenden más hacen pulseras collares todas esas amperitas y o sea comenten cuando quieren cuando quieran que les enseñemos algo por favor chicos youtube por favor bueno nos vemos espero que les haya gustado y bueno un beso